Tal vez Mis ojos fueron ciegos hasta hoy Y sordos mis oídos No sé ¿Por qué no escuché la voz de Dios? Dóme habló Y en medio del silencio su presencia Me llevó a su madre celestial Me abrazó y me llenó de fuerzas Y sus palabras quieren recordar El bien vencerá Y mirará Un nuevo sol Solo la fe sanará Y mirará Si tienes fe Solo la fe sanará No tengas miedo y verás Yo sé Que es difícil esta oscuridad Es un gran desierto Y sé Que en Siria de esperanza Lumbrará Venciéndonos Virgen Madre Purísima del Pozo Contigo hoy celebra mi oración Que cada cuenta Que cada cuenta que hay en mi rosario Llegue hoy Al corazón de Dios El bien vencerá El bien vencerá Y mirará Un nuevo sol Solo la fe sanará Y mirará Si tienes fe Solo la fe sanará Solo la fe sanará Solo la fe sanará Y curará Si tienes fe Solo la fe sanará Solo la fe sanará No tengas miedo y verás